La iglesia madre de Castiglione de Otranto se remonta al siglo XVII, aunque no se conoce exactamente ni la fecha de su construcción ni la de su consagración. La iglesia matriz fue construida y dedicada a San Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles y uno de los santos más venerados en el Salento bizantino. El frontispicio de la iglesia es muy riguroso, aunque en armonía con el contexto en el que se encuentra. La iglesia tiene una única nave central en sobrio estilo barrueco. Una vez a su interior se puede enseguida admirar el excelente suelo musivo de rombos blancos y rosas. Esto fue realizado en 1871 y se desarrolla desde la entrada hasta la sagristía. El altar principal es de piedra lechese, enriquecido por lujosas decoraciones y por un crucifijo. La iglesia guarda estatuas, pinturas y ovalados de excelente factura que la hacen una joya absolutamente a visitar. ¡Gracias! La iglesia guarda estatuas, pinturas y ovalados de excelente factura que la hacen una joya de los santos. La iglesia guarda estatuas, pinturas y ovalados de excelente factura que la hacen una joya de los santos. La iglesia guarda estatuas, pinturas y ovalados de excelente factura que la hacen una joya de los santos.